Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, existen un sinfín de formas para cuidar nuestro cuerpo desde adentro y hacer que se refleje en un exterior más saludable. El envejecimiento es un proceso natural, algo inevitable que no debe causarte temor. Todos llegaremos a esa etapa, y es importante recibirla con el respeto que se merece, apreciando la sabiduría que llega con los años. Sin embargo, hay cosas que pueden hacer que esta etapa sea más lenta y verte joven por más tiempo. Si quieres saber cuáles son las cosas que te mantendrán joven por más tiempo, quédate, ya que a continuación te daremos una lista. Toma nota. 1. Alimentación saludable. Lo que comes es la base sobre la que se construye todo tu bienestar. Los alimentos que consumes son como el combustible de alta calidad para tu cuerpo, asegurando que funcione a su mejor capacidad y luzca bien por fuera. Por eso, llevar una dieta balanceada no solo te mantiene saludable, sino que también te ayuda a verte mejor. 2. Incorporar más frutas y verduras en tu día a día mejora tu digestión y tiene un impacto directo en la apariencia de tu piel, dándole ese brillo natural. Además, los antioxidantes presentes en alimentos como los frutos secos y el chocolate oscuro promueven la regeneración celular, lo que revitaliza tu piel desde adentro. 1. Reducir el consumo de harinas refinadas y azúcares también es clave, ya que su abuso puede desencadenar problemas de salud que inevitablemente se reflejan en tu apariencia física y en tu bienestar general. 2. Bebe más agua. La hidratación es como el aceite que mantiene en marcha la maquinaria de tu cuerpo. 3. Beber suficiente agua no solo es crucial para que tus órganos funcionen correctamente, sino que también juega un papel importante en la salud de tu piel. 4. Mantenerte hidratado favorece la elasticidad y flexibilidad de los tejidos, lo que puede ayudar a prevenir la aparición prematura de arrugas y ralentizar el envejecimiento visible. 5. El agua también es fundamental para una digestión eficiente. Al facilitar el movimiento intestinal, contribuye a una mejor metabolización de los alimentos y ayuda a mantener una silueta saludable. Así que, además de ser vital para tu bienestar, beber agua regularmente es un aliado secreto para lucir mejor. El ejercicio es como el elixir de la juventud que no viene en frascos, sino en movimientos. Más allá de hacerte sentir bien, la actividad física constante mantiene tus músculos tonificados, mejorando la apariencia de tu piel y dándole ese toque de firmeza que todos queremos. Además, el deporte promueve la regeneración celular y una mejor circulación sanguínea, lo que no solo te ayuda a prevenir esas molestas venas varicosas, sino que también le da a tu piel un brillo saludable y previene el envejecimiento prematuro. Lo mejor de todo es que no necesitas un gimnasio caro. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. 4. Evita el alcohol y el tabaco El alcohol es como un ladrón silencioso que roba energía y vitalidad. Afecta directamente a tu hígado, riñones y sistema nervioso, llevando a un estado de deshidratación que, con el tiempo, te hace ver más agotado y con un aspecto opaco. Por otro lado, el cigarrillo es un saboteador completo. No solo amarillea tus dientes, sino que acelera la caída del cabello, debilita las uñas y afecta seriamente tu capacidad pulmonar. Ambos hábitos pueden arruinar tu salud y tu imagen, así que lo mejor es evitarlos para verte y sentirte en tu mejor versión. 5. Disminuye el estrés Es importante recordar que no todo está bajo tu control y darle demasiadas vueltas a lo que no puedes cambiar solo desgasta. El estrés es un enemigo silencioso que afecta tanto a tu mente como a tu cuerpo, manteniéndote en un constante estado de alerta que termina por agotarte. Por eso, es clave aprender a manejar las emociones y crear espacios de calma, sabiendo que todo, lo bueno y lo malo, es temporal. Encontrar paz en medio del caos te ayudará a tener una mente más clara y un cuerpo más saludable. 6. Duerme suficiente Hay una frase que dice que el dormir te mantiene joven, y esto no está más alejado de la realidad. El descanso es fundamental para mantener tu cuerpo y mente en equilibrio. 7. Dormir entre 8 y 9 horas cada noche es clave para que tu organismo se recupere correctamente, lo que te permitirá afrontar el nuevo día con energía y actitud positiva. 8. Crear una rutina de sueño saludable es uno de los primeros pasos para cuidar tu bienestar en todos los niveles. Así que empieza a aplicar estos consejos en tu vida diaria y verás como, poco a poco, tu salud interna comenzará a reflejarse en tu apariencia física y estado emocional. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!